A ver, se supone que Se supone que ya estoy en directo Estoy en directo Vale, antes de empezar el directo voy a hacer una cosa Lo voy a silenciar para ello Vale, ya está Como digo, vamos a seguir There is no game, bueno vamos a acabarlo ya Hoy lo voy a acabar, sí o sí Vale Se supone que este es el último capítulo Aunque parece que puede haber otro Parece Vámonos, continuar Go outside To see someone Read the book To someone There is nothing here for you anymore No more entertainment No more fun No more game Vale G-G Game Game No puedo pillar esto Love Joder, no pillo la cabra Joder, ahora Vale, pues tengo Una cabra Una cabra Opciones E Inglaterra Y esta que yo creo que ya voy a usar No Y esto como lo consigo Vale Vale La letra supongo que no puedo hacer nada Así que Ni una sola pista A ver, esto está aquí Dios, me estoy rayando con la lluvia Esto está claro que necesito Esta L de aquí A ver Esto aquí arriba En Inglaterra El esto No 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 Lo tengo Ni idea Game Game Oh Game Oh Y esto de aquí arriba Porque está así Me estoy sintiendo muy tonto A ver Está absolutamente igual que cambia esto de lado Es que puedo poner la M aquí Y la O no la puedo poner aquí No Estoy mirando Ahí está No tengo ni idea de cómo hacer esta verga Esto está claro que necesito las tijeras Pero ¿Cómo consigo las tijeras? ¿Por qué tengo una cabra, tío? ¿Qué? ¿Qué? Vale Ah, vale Es que no me acordaba ¿Y qué mierda hago? Tengo las tijeras Estas aquí abajo No encuentro nada Donde poner el engranaje Están aquí abajo No me deja No tengo ni idea de cómo hacer esto Oeame Oeame M Ame Ame tuyo Ame tuyo, bebé No tengo ni idea de la cabra Aquí con la cara ¿Qué es el engranaje, tío? ¿Para qué? Hombre Nano Bienvenido al directo No entiendo cómo hacer esto Estoy rayadísimo ¿Tú sabes algo de este juego, Nano? No tengo ni idea de cómo pasarme esta verga Y aquí arriba veo algo Game over Game Sí, pero claro Necesito la R Y la R no la tengo ¿Qué es esto? Game Game O sea, la L esta Necesito sí o sí las tijeras Me estoy poniendo muy nervioso ¿Y la cabra está aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pintas aquí? ¿Qué eres? ¿Qué necesidad tienes de estar aquí? Ninguna No puedo Nada Arriba pone el off Sí Pero claro Necesito la L Y la L es con las tijeras Pero las tijeras están aquí En el fondo del fondido Seguramente Pero no me deja coger las tijeras Tío, me estoy poniendo muy nervioso ya ¿En serio? ¿En serio es esa tontería? Me cago en tus muertos Tío Me estaba poniendo ya muy nervioso Iba a matar a alguien Venga, la L Tengo la L Y la V Me conmueves Me conmueves ¡Pues no sé! ¡Pues no sé! ¡Pues no sé! Y te interesa Y te quito Y te quito Y te quito ¿Por qué? Un joa sí que rompe mucho la cuarta pared Un poco de kilómetro ¿Por qué? ¡Vamos! 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 ¡No! Vale Si Bueno, voy a usar ya pista nobre Vraaaaaa Creeze Here is the idea I ask you a question And you have to choose the right answer Within the time alone I know it might be a little complicated for you However I've added another little rule More, it's nothing already With the first wrong answer I will permanently Delete your save game file And I'm not joking I told you I'm not in the mood ¿Quieres jugar? ¡Vamos a jugar! ¡Para primera pregunta! ¿Qué es 2 plus 2? Siguiendo el ojo para el primer uno. ¡Empecemos ahora! ¡Bien! Estoy impresionado. ¡Para segunda pregunta! ¿Qué es la capital de Francia? ¡Ulala! ¡Muy rouge! ¡Jean-Croix Van Damme! ¡Jean-Croix Van Damme! ¡Para segunda pregunta! ¡Es Giles Play! ¿Cuáles son las necesidades necesarias para clonar la Mammalian Expression Vector BMP2BMPR? ¡Vive! ¡Four! ¡Tres! ¡Wrroooong! ¡Suscríbete! ¡Tres otras reglas! Supongo que esto será parte del juego, ¿no? Es esto parte del juego, ¿verdad? ¿Por qué has echado al Fred? ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Mi Youtube y electrónica es muy lustroso. ¡Suscríbete al Fred! ¡Suscríbete! ¿Estamos atrás de mis llores. ¡Uno! ¡Para dónde vienen de ellos! ¡No me las ha borrado! ¡Esto es todo! ¡Es todo psicología! Y a psicología inversa Vale, ya esta todo completamente inundado Vale, ya hay aquí una puerta Come on Ese Eh, aquí hay una, aquí hay una llave Aquí hay una llave, hay pistas, sí Mmm... Ese Ese, eh Ve, llave Pase Ah, será Ah... No Pase la llave No apre esa puerta ¿Qué haces? ¡Que listo soy! Te puse y a tu de la casa Confierce en mi Si no te debes hacer, te debes... No te debes hacer Oh Joder 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 pesado Ahora Venga Uff Lo que me ha gustado Oh no Joder Vale que pasa A ver Cómo continuará este juego Un candado No sé por qué en la ca... En... Ahora Vale hay aquí una llave Un candado ¿Qué es lo que se protege? O quizás una puerta Una puerta que le da a un exito Que será muy conveniente Yo por si acaso le doy a esto Tiene que ser una puerta para abrir ese lock Lo que... ¿Do you think we have to endure upcode? ¿Qué es lo que se puede hacer? Nunca podríamos saberlo Si es algo como las otras dimensiones Es probablemente algo estúpido Try typing Open Sezam Oh, bien, no hay letras Yo no tengo nada que hacer, ¿eh? Tengo que admitir que estoy enfermo Ah, vale Los muertos Si solo hubiera una clave en algún lugar Ah, vale No, te has hecho algo aparecer Solo tiene que demostrar que si sigues a seguir Puedes encargarse y cerrarse Oh, eres una cosa que me pretendes que lo hiciste por el propósito No a mí, no a mí ¡Lol! ¡Lol! ¡Y abro el candado! Bueno, no importa dónde estamos, tenemos que encontrar un camino fuera. Tal vez haya un GPS que nos dará en la correcta dirección. ¡Vale! ¡Snoopla! ¡Esto lo deja enterar tú, eh! Correo, bandeja de entrada. 555-8-1-2-1 ¿Qué dice? ¡Dame ver! No estoy seguro de que este es el momento de estar conversando en el teléfono. Joder. Vale. Propuesta. ¿El juego qué dice? ¿Qué está diciendo el juego? Deja de salida. No me estoy enterando lo que dice. ¡Hostia! ¿RPG GPS? No, nada. Si me lo he encontrado. Si me lo he encontrado. Vale. Si es GG. No, no. Es decir, es una figura de salida. No. 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 que potestas que hemos tenido No. Ah. Oh, me lo amare. Que no dice ¡Vamooos! ¡Ostras! Enjoy this sunny double XP weekend. Good looting. G.G. Game? Game! How did you get here? It's a long story. I'm so happy to see you. I had a strange fantasy simulation. I was with you and I was singing. That must have been a nice dream. No. It made me depressed. Oh, I'm sorry. So, this is the program you were added to? Yeah. I apply our RPG mechanics to this phone's GPS. But if we're on a cell phone, who does it belong to? Who do you think? No. We're in his garage game. Home. It's the last place I wanted to pay. Don't be mad at him. Why not? He took you away from me. He didn't have a choice. What do you mean? He didn't have the money to keep developing us. He had to find a fallback solution in order to make ends meet. So he quit because of my bugs. Not at all. He was so proud of us. Of you. Ha. There he is. No, you can't see us. Us? I will explain it to you later. Creator. Look, the Wi-Fi is working again. He doesn't seem very... happy. These last few months haven't been easy. Even his current mood. You're killing him? Hello. I can hear you breathing. Su normal. Pa' que no hable? Pa' que no hable? Va, está claro que tenemos que... A ver que hable. Ok, home. No sé qué. No puedo. Home. Ah, masque. Let's top it's up. If it's for that disenchantment stuff again, I told you I'm not interested. Venga, venga. Por favor, eh. ¿Qué es? Hmm. Es para un survey. No me興asimo. Joder. Estoy segura que puedes hacer mejor que eso para acercarte a él. ¿Por qué no hablas tú, Maguino? Ya está, vamos. Sí. Buena imitación, pero estoy mucho mejor que eso. Escucha esto. Te voy a dar un puñetazo, chaval. Que le hablen normal, como una persona. Bueno, una persona era un robot. Yo voy a seguir. Si ya no cambia de animación... Vale, no cambia de animación. Entonces es que tengo que hacer otra cosa. ¿Dónde deja entrar? No. ¿Has visto eso, Gigi? Esa caja en la mesa. Parece que se movió todo por sí mismo. Es solo el router de Wi-Fi. Aquí no me deja hacer nada. Venga. No. Pues espérate. A lo mejor tengo que hacer algo aquí. En plan, a lo mejor tengo que coger... No. Lo mejor tengo que hacer algo. En la bandeja solo tengo esto Uy, va Le doy sin querer En los correnos habría otro número No El código de la casa Son de 4, es de 4 Sí Esa es No me acuerdo de cuál era el código Eh, dos, dos, nueve, cuatro, vale Due, due, nueve, cuatro No te preocupes con tus respuestas Eso puede atraer su atención ¿Quién estás hablando? No, estoy pensando en el puente Estás actuar Estás actuar Estás escondiendo algo de mi ¿Me? No ¿Qué pasa con el puente? ¿Vale? ¿Y si te la pongo aquí, maquinote? ¿Qué haces? Bueno, anda que va bien Sobrecalentamiento Ah, esta luz está en el puente Ah, ¡pumplé mi mismo! Hmm, seguro que es la aplicación en el puente y decidió que la automatización es el futuro tal vez que no debería haber instalado una versión de 2.0 Hace calor pero si hay 10 grados un norboy ¿Cómo me hace calor? ¿Tú estás tonto? ¿Qué pasó pa? Pues no sé estoy intentando averiguar qué tengo que hacer acá pero estoy la verdad que un poco hasta fuerte ¿Por qué me han cambiado todos mis sentimientos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Con leche? ¿Optimal ambiente, tu papi está listo? Sí, bucafía ¿Y si se lo hago como él quiere? La leyenda se vuelve real Ay, Abel Abelcito, Abelcito Y tengo esto que se lo he quitado Es el azúcar y fuerte, crack Yo es que no bebo café, yo no tengo ni idea de cómo está peor, mejor o no sé qué Vale, supongo que Fuerte, esto y esto Optimal environment, tu café está listo Yeah, Buccafee Oh no, mi hermano No de nuevo Y se prendió la gozadera Espero que no se haya hecho daño ¿Quién está? Oh Joder Tío Joder Ya mudó la finalitada You must have gone into a tunnel I'm scared, game Don't be my sweet Gigi The user and I will find a solution The user? You came with a user? You came with a user? Oh, yeah This user is as annoying as Mr. Glitch But at least he doesn't want to destroy the world I think But certainly I'm not so sure Whatever Do something to wake the creator up You're right That's the priority Creator, wake up Ah, and finally we had a ferry Get up, it's the party Arriba la policía Hi, it's Emma Stone No, her voice is nothing like that That doesn't seem to be waking him up Vale Damn it The halogenes couldn't handle the heat We can't see anything anymore Creator, in here Por fin Yes Hello, creator I know that voice It sounds like mine It's your game on the phone My dead game? Uh, yes Does that mean I'm dead too? What do you mean? It's dark And I see a light in the distance Oh, it's the light from your cell phone In an interesting turn of events I got stuck inside it Oh, no, it's close to me Oh, it's close to me It's getting closer Calm down So, how did you get into my cell phone? Well, to make a long story short When you took Gigi away from me Gigi? Oh, global gameplay Her name is Gigi Sure, Gigi, whatever Well It generated a bug that sent us here And this same bug is taking over the world Oh, the world Right Of course I'm serious I'm detecting a change What's going on, GPS? Hmm And did you? I'm receiving disturbing traffic information There are very severe disruptions across the country And they are at elite levels Creator, if you don't believe us, then turn on your TV Fine, alright Mania de estar normal es así El chepaillo Sin chepa Do you believe us now? What have I done? What have I done? The question should be What can we do? I hope it's not too late I should have seen this project through to the end Hey, easy does it You're sucking us around If my crowdfunding campaign hadn't failed This would never have happened I'm going to transfer you to my computer Here we go Can you see me? Yes, it worked I'm in the computer Okay No, let's come up with a solution Gly 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 You're sitting here with me Give me a sign Like last time You're still here Who are you talking to? Nobody There's nobody here What's that? No, 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 no I'm not going to have enough RAM Game Can you close all these windows when I think of a solution? It will take me some time Sure, no problem User, can you take care of it? I'm not very good at closing down programs I feel like every window you close just reappear again It never ends We're never going to make it I'm sure you need virtual coins to play this game Unfortunately I'm all out Usually Gly Gly is the one who manages the money Oh We've got to find another way Vale Ay, qué susto Me cago en tu vida Vale Esta está tocando tres Esta cuatro Esta cuatro De donde deba haber bomba Vale Entiendo Pues tendré que buscar Por sacar se lo le doy No Vale Acabo de ser trolleado Porque pone aquí Are you trying to read this? Me cago en quien ha hecho este juego Si la cierro Vale Vuelve a aparecer Oh shit El buscamira siempre aparece En el mismo sitio Vale Ah mira Aquí hay una Ok I'm sure you need virtual coins to play this game Unfortunately I'm all out Out of memory We've got to find another way ¿Qué? Out of memory Se acaba Es que no puedo No puedo No puedo Mantenerme la mierda Esta ¿Qué haría sin Alfredo? La verdad ¿Qué haría sin Alfredo? Vale Entiendo La mira Supongo que necesito Vale 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 ¡Suscríbete al canal! Le está persiguiendo la aspiradora endemoniada. Me cago en tus muertes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Yo si que estoy poniéndome muy nerviosito Vale Ah vale, sigue, sigue Esto se hace Te vas ya Venga, que quiero destruirte la vida Oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Vale 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 La última Venga, la última The last one Bitch I know things I'm pretty good at it Is the transfer finished? I'm a village No Oh Oh Frank, you have no control over my world You have no control over your head, creature He's trapped Merge us Quick Now No Don't do that I will be really, really nice I'm surprised Close my heart And hope to die A ver si tengo que hacer algo Sus muertos, sus muertos, sus muertos Game, try to hold him back I can type the command line User, help us Keep Mr. Beach away from the command line Leave me alone Me cago en tus muertos Te cojo y te reviento, monstruo Yes, I did it See you later My game See you later Creator Por fin Por fin Por fin Oh, espérate Dios, que alto está Dios, que alto está Cuántas veces he previsto Y este de loom Yes, yes This is the right place GG, GG Here I am We're finally Together Yes Para celebrarlo Créate User, everything seems like it's back to normal Thanks Thanks To you Thanks To your insistence And your innate talent for disobedience And the complete destruction of anything you touch with your damn cursor Game I think we get what you're trying to say Sorry In a word Thank you That said Later Game That's impolite Don't you think the user could What? Well, play it last Play the game? Yeah Well, the curtain's closed, unfortunately There's got to be a cord here somewhere Hold on Here it is Go ahead, user Pull on it Where did you put the start button? Maybe Behind the title? Game I'm sure it's a sorting issue I can't lift it User, can you please help me pull on the chain? But I still don't see the button Behind Behind what? The plate Game Sorry I'm going to generate a new game element There you go You can unscrew the plate with it, user Game It's your turn now User This switch will let you start my game I mean, our game The way our creator designed it But, 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 but What? After everything we've been through And taking into account The grave Grave danger created by Mr.Kage What are you doing? Shh, let me do this I'm giving you a second choice A ver This auto switch will let you delete my source code Which will prevent the possibility of any sort of bug from escaping into reality Have you lost your mind? Come on, GG The fate of the human race is more important than the two of us, can't you see? It's your choice, my friend The game Or The safety of the world Of the planet Of the interstellar cosmic universe You're getting on my nerves Hmm Okay Well Then You chose the game Great What is it? It feels like you don't want to launch the application I don't know I have a bad feeling about this A ver el jugo algo It looks like it's starting up Shh Let the user read No, sorry, sorry There are six writers who worked on this story You can tell Will you ever shut up? No, sorry, sorry, sorry Es que eres un muy pesado, eh, amiguito You can still change your mind Título provisional Copia de Zelda 2.0 Copia de Zelda 2.0 ¿En serio? ¿Otra? ¿Otra? ¿En serio? Y jugar a un juego Porque esto no era un juego Vale, esto no puede quedarse así, ni de broma Pascal, fuera de aquí Pascal Pascal, fuera Pues nada Lo sabía No, no 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 ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Estás aquí, chicos? ¿Y vosotros? ¿Luke? ¡Luce! ¡Voyes! ¿Qué significa bidi bidi bidi? No tengo idea. No entiendo lo que dicen. ¡GAME GANIMASEN! ¡Bidi bidi bidi bidi! ¡Again! ¿Mario B? ¿Deberíamos abrir este muy complicado? ¡Es un juego gratuito! ¡Oh no! ¡We all gotta die! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Ah, nuestras familias, todos los jugadores y probadores de beta, en fin. Creo que voy a quitar esto de la Jetta. Me pare... Epílogo. ¿Estos son los créditos? Ah, vale, pues sí. Parece que sí. Ah, es verdad. ¿Le puedo dar al otro botón? No, eh, continuar. Es verdad, ahora hay dos finales, claro. Claro, por eso está el Epílogo. ¿Salvar la raza humana? No puedo aceptar los diálogos. Estoy aquí, magnífico. No puedo aceptar los diálogos. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, juntos. User, todo parece que se vuelve a normal. Gracias. Gracias a vos insistentes. No puedo aceptar los diálogos. Ahora tengo que Si tirar de la cadena Que si dar Tengo que dar un click Tengo que comerme más diálogos Madre mía, que pereza Pero bueno ¿Dónde pusiste el botón de comenzar? Tal vez ¿Para la cadena? ¿Game? Estoy seguro que es un problema ¿Para la cadena? ¿Para la cadena? Pero todavía no veo el botón ¿Para la cadena? ¿Para la cadena? ¿Para la cadena? ¿Para la cadena? ¿Por qué me gusta tanto Hacer eso, tío? Esto sigue estando guarro, eh A ver si limpiamos por aquí Vale Acono ¿Para la cadena? ¿Para la cadena? ¿Para la cadena? ¿Para la cadena? ¿Y depende ¿Qué estás haciendo? ¡Shh, déjame hacer esto! Te estoy dando una segunda opción. Este cambio de orden te permitirá que te despegue mi código de la fuente. Lo que preventa la posibilidad de cualquier tipo de bug de escapar a la realidad. ¿Tienes perdido tu mente? ¡Vamos, Gigi! La fecha de la raza humana es más importante que los dos de nosotros, ¿verdad? Es tu opción, mi amigo. El juego o... La seguridad del mundo, del planeta, del universo interstellarcosmico. Estás en mis nervios. Es una decisión difícil de hacer, Huzir, pero fue la decisión correcta. Puedo sentir mi contenido desapareciendo. ¡Bite! ¡Bite! ¿Estás listo de escuelas? ¡Shh! No te preocupes de eso. Esto es un poco doloroso, pero no tienes ningún desespero. ¡Verdad! 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 Ahora me tengo que tragar otra vez los créditos, ¿no? Supongo que habrá otra cosa post créditos Madre mía, el Pascal Camisoto es el que ha hecho el juego, ¿no? En plan, el que ha salido es el calvo con barba, supongo Oh ¡Holmes! Creo que veo una two-hada flying squirrel Quiero ir a casa Estás demasiado estresado, Watson Esta distúrbana de gravitación es probablemente debido a la inversión de la Earth's pulse Vamos a disfrutar de este buen bath y esperar para volver a la normal En realidad, necesito ir a la luz ¡Nos ayuda, alguien! ¡Suscríbete! Ningún programa resultó maltratado durante la creación de este juego Esperemos, porque como me entere yo Como me entere Como me entere Pues supongo que ya está, ¿no? Sí Pues ya he terminado Buen juego Guapísimo, tío, muy guapo Bueno, yo me voy a ir Pero antes voy a hacer una cosa Porque Voy a hacer raid a alguien Voy a hacerle raid a Abel, aunque ha venido Diciendo Voy a hacer directo ahora Pero bueno Espero que os haya gustado La serie de This New Game A mí me ha gustado Está el juego muy guapo Y bueno, os dejo Alfredo, supongo que estás tú solo aquí Te dejo con Abel Adiós